Primero que nada, darle gracias a Dios, porque sin Dios no hay nadie. Marzo 15 va a ser un día como otro cualquiera. El hombre aquí, a mí, tiene un gran gracia por la pelea, pero él nunca ha peleado un puertorriqueño. Él ha peleado ruso, mexicano, americano, moreno, pero nunca en boricua. El hombre aquí, 100% puertorriqueño, y marzo 15 será igual, en Steve, el campeón del mundo. Porque la cosa es esta que tienen que tener todo el mundo, que Daniel es especial. Daniel es un hombre que Dios mandó a este mundo especial, y ustedes tienen que aceptar a un boricua. Yo soy 100% puertorriqueño, mi esposa es 100% puertorriqueña. Daniel es un boricua, aunque lo quieran o no. Y ustedes tienen que saber que él es boricua, porque muchos campeones puertorriqueños han nacido en Estados Unidos, como Camacho. Me dijeron saber anoche, lo vine a saber, no sé si es verdad o no, porque dicen que Poto nació en Estados Unidos también. Digo no sé si es verdad, pero de eso dicen. Pero tú sabes que la cuestión es que tienen que quererlo, porque la cuestión es que tienen que querer por boricua, no importa. Nació la nación de todos los niños, nació la bruna, nació de guerra por la sangre boricua. En marzo 15 él ha jamarrado su sangre en el RIN, por este país. Y eso fue el sueño de siempre, porque ya en frente de ustedes, la gente puertorriqueña, eso es el sueño de siempre, ha sido eso. Y él pidió esto, no fue que él, él podía coger cualquier otro país, cualquier otro estado en Estados Unidos, el coyo Puerto Rico. Y ustedes tienen que querer la TEN. Si lo quiere uno, quiere un millón, aunque lo quiera uno, estoy orgulloso de eso. Y yo quiero que ustedes lo quieran, porque esto esta noche va a ser TEN. Yo no estoy bien aliviano con el hombre aquí, pero no es Puerto Rico o no. O Puerto Rico o no lo va a ser. Esto es guerra México contra Puerto Rico. Sí, siempre guerra en el boxeo, no nada personal. Pero siempre ha sido guerra entre México y Puerto Rico. Juan Manuel con su revancha contra Juan Ponce. Tremenda pelea también México contra Puerto Rico. ¿No entiendes?